Cuba Información El último estudio del Banco Mundial sobre Educación se titula Maestros Excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe y recoge información de más de 15.000 aulas, de 3.000 escuelas primarias y secundarias de 7 países de la región. El informe indica que, a pesar del incremento en la matrícula de niños y niñas en los últimos años, la baja calidad del profesorado es el mayor limitante de los sistemas educativos del continente. El Banco Mundial asegura, en este sentido, que ningún país de la región puede considerar a su profesorado como de alta calidad, en comparación con los parámetros mundiales, a excepción, oigan bien, de Cuba. Oíganlo bien, porque no lo volverán a oír ni leer en ninguno de los grandes medios internacionales.